¡TURBO FOSTON! Porque no sabemos quién demonio sea, ¿no? Porque bien pudo haber sido la princesa, Zelda o el sujeto que estaba con él. Pero entonces tendríamos que ir al santuario, muchachos. ¡Mierda, además! ¡La Master Sword! Tenemos todo, muchachos. No necesitamos nada más. ¡Ah, cabrón! ¡Hey! Este güey se movió cuando yo... A ver... ¡No, no! ¡Sáquate al demonio! ¡Ese güey me quiere hacer algo! A ver... ¡No! ¡No! ¡Pero no se muere! Es como el güey que estaba... ¡Ahí! No, no, no. O sea, vámonos a ver qué demonio es por aquí. Entonces no sabemos quién demonio nos vino a pedir nuestra ayuda, muchachos. Porque ahí se escuchaba nada más. Bueno, no se escuchaba, pero... Simplemente nos mandaba un... Regresé a un pinche lugar, maldita sea. Nos mandaba un mensaje de auxilio, el cual vamos a responder, muchachos. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sáquese al demonio! Ahí viene, viene el cabrón. ¡Ay! ¡Sáquese! ¡Sáquese, perro! Este güey me quería hacer cosas, muchachos. Me quería hacer algo. Pero vamos al... ¿A dónde dijeron? ¿Al castillo? ¿Otra vez? Pues, me llevo como 20 de estos, ¿no? Algo así. Pero vamos... Vamos al... No sé por dónde era, chingado. Creo que era por acá. Pero vamos al rescate. ¡Qué lucho! Vamos al rescate de... De la princesa Zelda. Seguramente es la que está en problemas, ¿no? El otro güey, ¿qué chingas? Ahí voy, mira. Ya salí, ya salí, ya salí. ¡Adiós, perreino! ¡Pinche cuervito! ¿Qué me quería hacer, muchachos? ¿Qué me quería hacer? ¿Quién sabe? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Quítense que llevo prisa! Que aquí hay alguien en peligro. ¡Vámonos! A ver, te va con un traquecho, ¿o qué? No sé, pero... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, tu madre! ¡No, no, no! No me toques. Te andamos... Sensibles. A ver, espérame. Es que ya me... Creo que ya perdí un poquito. Sí, mira. A ver. Estamos aquí. La espada ya no está. La tenemos como... ¡Ah! El santuario está aquí, pero la calaverita está abajo. A ver, vayamos primero al santuario. A ver, ¿qué onda? ¿Qué tal si ahorita nos... Nos quieren timar, muchachos? Y mejor... Mejor de una vez, ¿verdad? ¡Chinga! Ahora por abajo. Ahí está. Ahora sí. Y ya, al menos, me siento un poquito más confiado, muchachos. A ver, ¿qué hay? ¡Ándalo, osa! Espérame que encontré algo. Ahorita, pueden esperar. Pueden esperar. ¡Vientos, chinga! Eso es todo. ¡Oh, bien, corazón! ¡Civereps! Ya tenemos un cuartito. O la mitad, no vi. Creo que sí, un cuartito, nada más. Pero bueno. Algo es algo. Mira, aquí ya cortamos camino. Eso es todo. Eso es todo. Espérame, espérame, espérame. No te quieres meter con mi nueva espadita, perro. Vamos. Creo que aquí... Ah, sí, es el santuario. Vamos a ver. ¡Hijo de su madre! ¡Háblame, mijo! ¡Háblame, por favor! ¡Chad! Llegaste un segundo tarde. Hijo chismoso, ¿no es cierto? Fallé. Ah, celta. Ah, los soldados se la llevaron. Ah, 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 ah. Escúchame, hijo. Escúchame. Ellos se la llevaron al castillo. Debes encontrarla antes de que el hechicero ese haga funcionar su magia. Por favor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Demones, ten que ir al castillo. ¿A poco tan rápido se va a acabar esto? ¿O me estoy adelantando las cosas? Seguramente va. Seguramente va a seguir todo el pinche juego. Pero vamos a ver. Pérame. Castillito está acá abajo. Venga, vamos. Ahorita regresamos. Digo, ahorita llegamos rápido. ¡Quítate! No eres digno rival para mi espada. No te acerques, no te acerques. Allá voy. ¿Qué demonios con la princesa Zelda, muchachos? ¿Por qué tanto pinche afán en darle en su madre? Yo creo que ha de tener algo especial, ¿no? Ha de ser como su perro. O sea, ha de ser como una especie de aboleto mágico ella misma, ¿no? Sáquense. Ay, güey, si ya está bien pinche armado el castillo. Mira, hasta bombas avientan esos hijos de la chingada. A ver, a ver. Sáquense. ¡Ay! Es que si me pegan, si me dan un solo madracito, muchachos, se me quita la magia. Se me quita todo este maravilloso poder que tengo en mi espadita. Quítense que voy a pasar, muchachos. No me hagan, no me hagan partirlos en dos con la Master Sword. Ya estamos en el castillo, carambolas. Tan rápido. ¿Y a poco se va a acabar esto? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No creo que se acabe tan rápido esto. Mira, le perdoné la vida al otro, ¿eh? Para que no vean. Digo, para que vean que soy, soy buena onda. Soy buena onda. Tengo todo el poder del mundo. Sáquense. Sáquense, muchachos. Órale. Su casa. Eso. Y ya llegué. Voy a llegar con un estilo. ¡Oh! Agaray. Agaray. A ver, la última vez lo empujamos. No, de la izquierda. No. Rires. Veamos el mapa. Soy el mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Dijo que está en el castillo. Ahora la onda es encontrar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y a qué horas, muchachos? ¿No les intriga igual que a mí? Es que sí está cabrón esto. No sé ni qué venimos buscando. Supongo si vamos a rescatarla, tal vez tendremos que rescatarla como la primera vez que estaba en los calabozos. Sería la única explicación. Como ya está todo llenito aquí de... Supongo que es cierto. Vayamos a ver. Ya estamos aquí. Creo que era para abajo, ¿no? Sí, pues tenemos que llegar al sótano. No se parece. Vertebra. No, pues aquí ya llegué. Que wey es del otro lado. Princesa Zelda, por favor, mándame un mensaje telepático, chingao. Es que tú también tienes que estarme diciendo, hey, por acá, por acá, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. El chiste es que me pinches alertes. Me digas, ahí vienen por ti, carnalito. Pero no me dices nada. Ni un pinche silbida, ni nada. Bueno, la última vez estabas en los calabozos. No sé si funciona esta vez. Pero supongo que sí. Ándale, ándale, perreín. Ándale, perreín. Hasta no me pueden tocar, perreines. No me pueden tocar. Y ahorita que me toque, no me voy a estar chillando. Aguanta. ¡Upa! Vamos a tirar así. ¡Sáquese! ¡Adiós! ¡Adiós, Nicaror! ¡No, no, no! ¡No, no, no es cierto, no es cierto! ¡Ah, pendejo, me regresé! ¡No, ya la volví a calabaciar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Alejense detrás de la raya, que estoy trabajando! ¡Eso! ¡Eso! Si me gusta que obedezcan. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah, la tiré! ¡Vaya qué tontito fui! Pero esta vez, chica, me estoy gastando... Digo, gastando. Estoy desperdiciando corazoncitos al agarrar... Ya no voy a agarrar ninguna de esas madres. Se los juro por Madona. En este momento se los juro. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Qué pacho, qué pacho! Estos me los dieron, ¿eh? No cuentan. ¡Vamos, princesa Zelda! ¡Revélame dónde carambas estás! ¡Ah, chinga! ¿Antes no podía ir por acá arriba, o sí? ¡Oh! Creo que por aquí no venimos la última vez. Pues estoy aprovechando esta onda, ¿no? Pues vamos a ver. En una de esas sí es donde estaba Zelda. ¡Oye, sí! ¡Mira! ¡Regresamos! No creo que esté aquí otra vez. Sería muy chafa, ¿no? ¿Ya vieron? ¡Ándale! Ahora tengo el poder para destrozarte, perro. En el primer capítulo me pegaste. Aún así, cuando usé mi técnica milenaria. La técnica milenaria que me enseñaron la gente de mi pueblo. ¡Me lo... ¡Órale! ¿Ya vieron? Rayos, ¿entonces dónde? Ya descartamos la idea de que sea ahí. Dice, rápido. Se la llevaron al castillo, dijo ese carnal. Pero, pues, ¿en qué parte del... ¡Oh! Había una puerta cuando el primer pinche gameplay que me salí con la princesa Zelda. Había una puerta arriba que estaba protegida como por electricidad, ¿no? ¡Cíngale! Pero el problema es que esa vez llegué de pura casualidad. No sé... No sé por dónde sea. Así es que... Vamos a tener que estar probando puertitas, muchachos. Puertibirips. Entonces, vamos por esta. Para empezar, ¿no? Si vamos hacia arriba, significa que vamos por buen camino. Y si no, pues... Que nos bendiga Dios, muchachos. Que nos bendiga el mismísimo Jesus Christ. Por aquí llegué, ¿verdad? Sí, entonces vamos por arriba. Vamos por arriba ahora. ¡Pisa de mi Jason! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ah! Creo que sí es por aquí. ¡Oh, diablos! No, es la misma jalada. ¡Es lo mismo! ¡Qué tanto te emocionas, muchacho! Pero recuerdo que veníamos corriendo de aquí, así es que probablemente sí sea por esta parte, porque estamos en los calabozos. ¡Qué loco, qué loco, muchachos! Este pinche castillo sí es un maldito laberinto. Vamos por arriba. Por arriba y me dice que es lo bueno. ¡Vamos! La última vez no podía hacer eso, muchachos. Ahora me siento orgulloso de correr con lo pinche loco. ¡Ven acá! Ya ni chance le di de voltear al cabroncito ese. Creo que sí estamos bien, ¿eh, muchachos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, salimos, vientos, vientos! ¡Ah, sigue! A ver, pero, ¡ey! Con la Master Sword, muchachos. ¡Órale! ¡Sí! ¡Rompimos el sello! ¡Uy, uy, 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 uy! Que llegamos, que llegamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se va a rifar? ¿Eh? ¿Quién se va a rifar conmigo? Más adelante, más adelante. Ok, ok. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Uy, eres la versión mejorada del otro cabrón! ¡No, no! ¡Hijo de tú, no! ¡Uy! No me debes de quitar mis corazoncitos, porque si no, ya no aviento esta magia hermosa de la que tengo poder. ¡Ah! Sentí presionado, muchachos. ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Oh, hijo de tú! ¡Parece, no! ¡Hijos de su... Nomás no me dan un pinche corazoncito ahorita, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Los perdono, los perdono, los perdono! ¡Oh, ya! Nadie lo sabe, nadie lo sabe. En este momento estamos adivinando... ¡Oh, no! ¡Pinche chingaderita! A mí, entonces, ¿qué no me bajó nada o qué chingados? ¿Quién sabe, pero... Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esto es un laberinto. Ya les dije que no voy a levantar esas madres para no desperdiciar corazoncillos. ¿No? Vértebra. Necesitamos una... Una key. To that door. ¡Ay, aguado, aguado! Que vengo armado, ¿eh? Ya de ustedes, este... ¡Hijos de su madre! ¿Por dónde carajos es? ¡Ah, pues qué pendejo puedo prender estas cosas! ¿Por qué no es este pinche botón, carajo? ¡Venga! ¡Eso! Vamos a ver todavía qué hay. ¿Por dónde es? Por aquí está. Bien, y yo ahí con una pinche lamparita. Ya no estamos. Estamos del otro lado, muchachos. Estamos on the other side. Ya el chiste nada más es abrir la puerta a esta. ¡Ay, cabrón, se apagó! ¡Muy feo! Aguanten, aguanten. ¿Qué es tu hijo de su madre? ¡No, yo, yo disparo! ¡Vámonos! Mientras todo está oscura, muchachos, yo disparo la menor provocación. ¡Ay, hijas de su madre! ¡Ay, hijas de su madre! ¿Seguimos subiendo? ¿Subiendo? ¿Bajando? A ver. Sí, seguimos subiendo. Aguando, aguado, ¿eh? Te vi tus puercas sin... ¡No! ¡Ese cabrón me disparó! ¡Morirás! ¡Plañirás! Tu mismo cuerpo me sirvió para recuperar mi magia. ¡Temedme, temedme todos! ¡Ay, cabrón! Ahora yo estoy temiendo. ¡Prendeos, prendeos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! Sucumbe ante mi magia. ¡Uf! ¡Rayos, muchachos! ¿El nervio que traigo ahorita? Es impresionante. Ya les conté muchas veces que es la primera vez que... ¿Abrí algo? Voy a meter por esa puerta. Ya les conté muchas veces que esto es... ¡Oh, nada, 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 perro! ¡Nada, perro! ¡Uy! Por poquito, dijo Carlitos. Sáquese, sáquese. Ven aquí, ven aquí. Eso. Se cumbió ante mi magia. Aquí arriba, mijo. ¡Arriba, mijo! ¡No me ves! Arriba, cabrón. Eso. Eso, mijo. Así de pinche es fácil. Hasta prendo la otra. Como chingados, ¿no? Sí, ya les había dicho que... que esto es totalmente inédito y la neta me estoy poniendo muy nervioso. Mucha pinches mano me están sudando como el diablo. No sé si al diablo le sude mucho las manos, supongo. Vive en un lugar muy caliente. No creo que tengan aire acondicionado. Y siquiera tuviesen aire acondicionado, se les madrearía, pero en segundos. En segundos. ¡No, no, no! ¡Ya me rodearon! ¡Ya me rodearon! ¡No! ¡Hijo de tu madre! No contabas con mi astucia. Ahí te voy. Sí, dudo que el diablo pueda hacer algo. Pueda estar tranquilo, ¿verdad? A ver. Tranquilos, tranquilos. Eso. Eso. Sucumbe. Oye, si es más larga, ¿verdad? La pinche Master Sword. Órale, mijo. Sáquese. Cabrón. Siento que me va a pecar a este cabrón. Ahí está, ahí está. Todo bien, todo bien. Ya tenemos una llave. Creo que es lo único que... ¡Ay, pinche chingaderita! ¡No te había visto! Me has sorprendido, debo confesar. Hijo de tu madre, déjame hacerme de los que avientan cosas porque... ¡Oy! ¡Oy! Te has quedado solo, muchacho. Te has quedado solo contra un pinche espadachín mago. Ahí está. Ahí está. Y seguimos subiendo, muchachos. ¿Es una torre o qué chingados? Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Bueno, no pasan. No pasan de aquí. ¿Qué se me hace? ¿Qué? ¡Órale! Eso. Espérense, espérense. ¿Qué hago? ¡Ay, hijo de tu madre! Mata, ya se distrajeron. Eso, 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 eso. ¡Sáquese, sáquese, mijo! ¡Sáquese, sáquese, sáquese! Un chingo de flechas. Un chingo de flechas. Un chingo de corazones. Todo bien. ¡Uh! Siento que se viene algo pesado, muchachos. No siento que sea el final. Porque no manches. ¡Qué chafa tener la Master Sword por 20 segundos! Además, no hemos tenido el... como que la exploración total del mapa, ¿eh? No creo, no creo que se acabe ahorita. De que sí nos va a tocar algo chido. Mira, ahí está. Piso 7, cabrón. Subimos un chingo de cosas. Supongo... ¡Ah, déjala en paz! ¡Déjala, princesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chad! He estado esperando por ti. ¡Ja, ja, ja! Esperaba que vieras como Zelda se desvanece enfrente de tus propios ojos. ¡Contemplad el último momento de la princesa Zelda! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hijo de tu madre! ¡Estás bien cabrón con la magia negra! ¡Déjala en paz, Shingao! ¡Es como el exorcista en este momento, Zelda! ¡No le das nada! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡La desintegró! Bueno, muchachos, aquí se acaba la serie. Vámonos a nuestras casas, ¿no? ¡Jo, jo, jo, jo! Con esto, el sello de los siete sabios se ha roto por completo y al fin. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que el poder maligno cubra toda esta tierra. Después de todo, el legendario héroe no puede vencernos. No puede vencer a la tribu del mal. Cuando estamos armados con el poder del oro. ¡Uh, uh, uh! Es como Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! Ahora debo irme. ¡Aíos! ¡Aíos! ¡Hijo de su madre! ¿Y ahora? Zelda. ¡Princesita Zelda! ¿Dónde me dejaste? ¡Ey! ¡Ey! Dame a llevarme en la cama que está chida. ¡Ah, hijo de su madre! ¡No! ¡Hum, hum! Pues parece, muchachos, que ya se ha acabado nuestra... ¡Ándale! ¡Ah! Yo pensé que era magia y se escabulló entre las pinches cortinas. ¡Je, je! ¡Valiente, pinche! ¡Ah, caray! ¡Ah, tú! ¿Qué? ¡Ah! ¿Quiere decir que quieres terminar totalmente destruido? Bueno, puedo hacer realidad tu sueño. ¡Ja, ja! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Suelta ahí! ¡Suelta ahí, cabrón! Ese es el que puedo reflejar con la Master Fucking Sword. A ver. A ver, díganme, díganme si puedo. Yo no. ¡Ah! Hijo de ese... Ese creo que no. El otro se veía más como golpeable, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver... ¡Este sí! ¡Horale, hijo de su madre! ¡Ah! Tengo que estar como muy al frente de esta cosa, ¿no? Este... ¡Sí! ¡Órale! ¡Oh, oh, oh! No se esperaba... No te esperabas eso. ¿Y cuánto que este no es? Este no es... ¡Oh, oh! ¡Tranquilo! Tranquilo con tu desmadre, mijo. ¿Y cómo voy a saber eso cuando vienen toques o cuando vienen los otros, eh? Tengo mucho miedo. A ver, me voy a quitar. ¡Órale! ¡Ay, sí me pegó, pero se lo respondí sabrosísimo, eh! ¡Venga! ¡Venga, hechicero del mal! ¡Por el hijo de su madre! Es que no me tengo que poner como totalmente frente a él, ¿no? Porque sí da un chingo de miedo. Ya se avienta sus pinches rayos que se vayan de frente, ¿no? Hola. Siento que estos son rayos, mejor me... ¡Értebra, ya ven! Es que hasta ahorita no pudo distinguir qué chingados es que... A ver, a ver, a ver... ¡Órale, perro! ¡Venga, maldito hechicero! ¡Hechicero! Entonces este güey no es el malo. ¡Malo, no! ¿Por qué? Dijo que... Ahora sí el reino del malo sí puede... Puede reinar esta tierra. No, ese no. ¡Iñopi! ¡Iñopi! ¡Déjese venir! ¡Échame otro! ¡Échame otro! No, ese no. Otro de los que te puedo regresar. Aquí normalmente son rayos que te al demonio. ¡Fum! ¡Yacalaca! Hace rato sí me la impactó chingón, eh. No me la esperaba la verdad, muchachos. ¡Fum! ¡Chacalaca! ¡Oh! ¡Ah! 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 Parece que el verdadero héroe eres... ¡Ah! ¡Pero no estoy listo para admitir mi derrota todavía! Voy a llevarte hasta el mundo oscuro. ¡No es cierto! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! Me llevó al mundo oscuro. ¡Hértelos! Bueno, ¿Quién habla, Chad? ¡Ah! ¡Sí, soy yo, el Sarito! Me estoy comunicando a través de un vórtice de telepatía. Este lugar donde estás parado es la Tierra Dorada donde el poder... de donde viene el poder del mal y viene hacia el mundo oscuro o algo así. El hechicero ha roto el sello de los sabios y abrió la puerta que conecta ambos mundos con el castillo de Jirul. ¡Uf! En orden de salvar a este mundo, el mundo de la luz, tienes que regresar el poder dorado. Además, hijo de tu madre, además, tienes que rescatar a las siete Maidens, no recuerdo qué chingas es Maiden, pero esas, ajá, la tienes que rescatar del mundo oscuro para... son miembros de la línea de sangre de los sabios. Tienen poder que seguramente podrán ayudarte. Maidens, que son como tipo princesas o algo así, o algo así. están escondidas en los calabozos, claro, todo el mundo chingas tiene calabozos, llenos de mal... de criaturas, criaturas malévolas y trampas peligrosas. El palacio de la... de la oscuridad tiene que ser el primer objetivo de este mundo. ¡Chaz! En verdad, en verdad, cabrón, cuento contigo, por favor, haz que este deseo de este viejo asqueroso se vuelva realidad. ¡Te lo ruego! ¡No! ¡La cagues, mijo! No, pues si lo dices así, me rifo. ¿No? Ya estamos aquí en el mundo oscuro, pueden verlo por la oscuridad de esos cielos, muchachos. ¡Qué locochón! Y aquí vamos a dejar este capítulo. Ya lo continuaremos, ya esta serie está... Yo pensé que ya se iba a acabar, la verdad, tontamente de mi parte. Pero no, apenas va comenzando esta onda y la vamos a continuar en un nuevo capítulo de esta serie de The Legend of Zelda A Link to the Past. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video. Si algo, aunque sea lo más mínimo, te gustó, nos ayudarías un buen muchacho. Nos vemos en un siguiente capítulo. Yo soy Chad. ¡Bye! ¡Suscríbete!